...de tambores, acordeones, y este número nació en el cumpleaños de Juanito Duá. De los grandes temas del momento en México para gozar esta noche, el tema de Juanito Llamba Llamba, se lo dedico en especial también para el sabor de mi tierra, para el grupo La Vilis, a toda la gente que nos ha considerado presencia en la fiesta de los castilleros esta noche. Vamos a bailar una cumbia con sabor llambero esta noche, dice así. El que no baila con esto no baila con nada, ¡vamos a bailar! Venga el acordeón, venga el acordeón, venga los tambores, un aplauso, ahí. ¿Cómo dice? An el famoso Buenganos, el Internacional, y su amorcito a Anki, Amor y Ambero. ¡Yambo! ¡Juanito! 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 Puede faltar las mujeres, el dinero, pero lo que no puede faltar es el amor. De Juanito Llamba, el amor más sincero y verdadero. De parte de mi chamba con los niños, niños bancaderos, todos boicanos. ¡Juanito! Apoyo total a la llambomanía, con placeros con la cumbia de Juan Llambaó. Para mi carnalito, el don, para Keo, el famoso tocino, para el rancho Tere, ya llegó Ramón, pasando las ruedas. ¡Juanito! Para el chagano, para Juanito, para Judin. El famoso morri, el don, el amato de esta noche. ¡Jambaó! ¡Juancuac! Llegó la famosísima Ana Todo el tambor Toda la familia Recuerda el famoso roller Vídeos perrones Ahí en la pista de las flores Familia Torres Venga los tambores Venga los tambores Ya llegó Las solitas son amor Las chicas brats Ahí en la Romero Vargas Juanito Doe Llegaron los de la pulquería a la era Que ricos pulques Si señor Pulquería a la era esta noche Llamba Cuac, cuac Muchachos muevan conmigo Sus pies y su cora El tema que se puso de moda Con Juanito Llamba, llamba Por la canción Llamba Cuac, cuac Vamos a bailar Llamba, llamba, llamba Llamba, llamba Sabroso Es el pedero, si Angie Toda la familia Con Juanito Llamba Llamba Al red de los tambores La fiesta va a comenzar Ya comenzó la fiesta La fiesta de los castilleros La coja Si señor Vamos a chorar Esta noche Todos a bailar Llamba Con Juan Tu nombre vas a escuchar Llamba, llamba, llamba Llamba, llamba Llamba, llamba Llamba, llamba Todo el barrio de Jesús Llamba, llamba Ya está presente esa noche Llamba, llamba, llamba ¿Cómo dice él? Llamba, llamba Cuac, 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 ya llegó Pero que es ahora Cantó el tambor Repíquese el tambor Dale lo que dice Hoy y siempre En su cumpleaños Le quiemos su gran paso De felicitación Llamba Llamba Cuac, cuac Repíquese el tambor Pero está presente eternamente Nunca ausente Marito por el hielo Los inconscientes A el barrio de Santa María, cuac, cuac Esta noche Santa María, cuac, cuac, activos Muy activos Todos de la segunda generación Soldados activos Marito sin traición Siempre listos Para esa gran acción Sepulga Tiburón Vive Para Karen A el famoso Reyuelas A ese lo me dice Felicidades Felicidades En su cumpleaños Te pedimos esta noche Que nos rompas Con el tema La mamasísima Danza del Oso El himno de Cholula Y los hermanos Más cabrones Yombo Cuac, cuac Este palomito en paz Este once Familia Pérez Morales Allense Jerónimo de Juanita Sí señor Al repicarme tambor Esta fiesta Marito esencial Toda parte de la tallo Panchito Skis La organización 7 del Cholulito La bella Ojos rojos a Gregorio Axopar Organizaciones unidas de Cholula Alucine El famoso borro Mohamed Para Piñal Calicia Llampa 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 El éxito de moda Con Juanito Doá Llampa Sí señor Juanito Llampa Llampa Ya llegó Los últimos tambores Los últimos tambores Vamos allá Que repiquen los tambores Abrazo Llampa 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 Oguac Vamos bailar Una cumbia Con sobal y ampero Los éxitos del momento En México Para cruzar Sí señor El esencial Para la hermana Rosa Lalito Beto Pisa Mango Y mi amorcito Para el mismo Lucky Lucky Que está con nosotros En esta gran ocasión Bienvenido Chau 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 Chau